Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial El presidente está desatado, perdió las formas y la institucionalidad. Tienen la mira a los expresidentes de la República, Carlos Salinas, Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña. Su lucha abierta en contra del neoliberalismo es la Biblia que lleva bajo el brazo. Para el tabasqueño todos son corruptos y rateros, que amasaron grandes fortunas al amparo del poder. Y no le falta razón. Un hartazgo nacional de 30 millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador que derrotó a los endebles candidatos opositores José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Nunca en la historia política de un candidato presidencial había alcanzado esta impresionante cantidad de sufragios, de hombres y mujeres que estaban hasta la madre de gobiernos corruptos que estaban llevando al país por la más espantosa ruina económica y la más terrible inseguridad pública. Todavía no protestaba como presidente constitucional y don Andrés ya tomaba decisiones de mandatario formal. Y con Peña Nieto llevó a cabo un acuerdo con el tabasqueño de iniciado el gobierno de Morena, López Obrador daría impunidad a todos los ex colaboradores de don Enrique. Sin embargo, López Obrador fue informado ampliamente la forma en que los expresidentes, cada uno amasó inmensas fortunas causando graves daños irreparables para la hacienda pública del país. El presidente se olvidó de los acuerdos con Peña Nieto y lanzó su convocatoria de llevar a México a la cuarta transformación. Para ello, López Obrador cambió totalmente su estilo de hacer política. Estableció las conferencias de prensa mañaneras con la asistencia de todos los medios de comunicación, prensa escrita, televisada, radiofónica y digital. En el primer año de gobierno, el presidente se rodeó de un gabinete legal y ampliado en donde destacaba la presencia de connotados políticos de la vieja guardia. Amigos y compañeros de don Andrés, que en sus largos 42 años de lucha política y social, que al final lo llevó a la presidencia. Solo que el presidente estableció una política unipersonal en donde él fijó la forma de gobernar. López Obrador hasta la fecha no acepta que se le marquen errores en la política económica y social. ¿Quiénes atrevieron a hacerlo? Están ya fuera del gabinete. La gota que derramó el vaso, don Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, quien presentó su renuncia al cargo, en donde señala al tabasqueño de no respetar las observaciones de que en el país se estaba llevando a una política equivocada en materia económica. Ahora vamos por partes. Se entiende que la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, tiene bajo su responsabilidad la política interna del país. Solo que la ex-ministra solo sirve de florero en el gabinete. Nunca es tomada en cuenta, sobre todo en materia de seguridad pública. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública Ciudadana, parece ser el próximo a renunciar, pues la desaparición de la Policía Federal lo pone en el filo de la navaja. La gran ventaja, López Obrador, es que tiene a su favor ambas cámaras del Congreso de la Unión, en donde Morena es mayoría. Aunque ahí está el contrapeso del político zacatecano Ricardo Monreal, quien ha pintado su raya y todo apunta que en el futuro, él será el único político de peso que le haga frente a don Andrés Manuel. Muchas son las broncas que le esperan al presidente, pero merece comentario aparte la forma en que López Obrador ha querido intervenir. En las decisiones que ha tomado el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la mayoría de ministros no están de acuerdo en que el presidente intervenga en los mandamientos judiciales, sobre todo cuando se trata de asuntos muy delicados y que sólo competen a la administración de justicia de este país. Vale destacar que el ministro Medina Mora es un peñista consumado. La Suprema Corte de Justicia es un poder vedado para el presidente. Información es poder. Pues ahí le va usted el postdata que siempre espera. Una gran preocupación existe en nuestro país ante el anuncio del presidente norteamericano Donald Trump que a partir del próximo domingo se llevará a cabo la deportación masiva de mexicanos y mexicanas que se encuentran indocumentados. La caza migratoria es un hecho. Van de regreso miles de compatriotas que fueron en busca del sueño americano. Ante este anuncio de Donald Trump el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su canciller Marcelo Ebrard ni una sola palabra. Ahí va la punta de lanza. Siete meses y nada. Aún no se sabe qué destino le depare a los ocho millones de veracruzanas y veracruzanos. El gobernador Cuitláhuac García parece no darse cuenta que en el estado sigan los muertos. Hasta la fecha ya van mil ochenta y tres asesinatos, ciento treinta y dos feminicidios y cuarenta y tres infanticidios. Mientras ha trascendido que el secretario de Seguridad Hugo Gutiérrez Maldonado tendrá que comparecer ante la embajada norteamericana para responder sobre el crimen de siete ciudadanos norteamericanos que fueron asesinados en territorio veracruzano. El asunto es muy delicado y hasta espinoso, pues existen informes que los gringos fueron confundidos con delincuentes por las fuerzas de la policía de la Guardia Civil. ¿O usted qué opina? Ahí le va una notita para su refri, ¿eh? Pero la ponen. La gente pregunta, ¿por qué Edgar Espinoso no fue detenido junto a sus familiares? ¿Será que se hará un escándalo de los bienes que le fueron decomisados, así como el dinero en efectivo? La palabra la tiene la fiscalía. Y amigos, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente estuvo al frente de este noticiario la licenciada Elisa Barrona Gonde y yo como siempre le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima. Elisa Barrona Gonde Elisa Barrona Gonde Elisa Barrona Gonde Elisa Barrona Gonde